Ah, 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 ah Ah,iamo No le presto, linda hermano No me puro pato feo Por usted, yo la peleo Una línea en la calle jodeo No cualquiera, yo me enredo De hace rato que yo te estaba mirando En la discoteca si no to' perreando Me dijo que no me terminó bailando Ella pensaba que estaba coronando Porque una corona se estuvo tomando El Jordan Mentit La tengo jaltando aquí arriba mío Sabe que soy freita y que vengo de cajerío Quiere que ese toto yo se lo deje partido Porque a cualquier loja el peine entero le vacío Baby yo sé que tú quieres llenar Esos vacíos que te dejaron mal No te supo valorar Y si quieres regresar Me compro una Glock quinta generación Arrilla del maquinón echándote un Julión De esto to' fui el primero gote de Cristóbal Colón Del Oriente bajando con la baby a la población La tengo tomando gote con Fanta Hello pues estos tonos atracantan Mis chanteos de pana me lo canta No le gusta ya le encanta Janta no es pero y una puta le gusta Fumar en blones los gramos de fruta Dice que mi corte maldi le gusta y que la pistola que cargo a ella no le asusta Hace rato que yo te estaba mirando En la discoteca si no estoy perreando Me dijo que no me termino bailando Aquí arriba yo la tengo jaltando Todas las perras están pidiendo no cango Conmigo Tírate pa' acá que yo no te obligo En la cama ponete así yo prosigo Envuélvete conmigo que ando fugitivo Tú eres deportiva y yo quiero tenerla arriba de mi deportivo Tú te sabes mami que soy un bandido Que no me quiere tu papa Tampoco tu mama Pero igual ya te doy tu papa Bumba Un reloj Un reloj Te compro la tienda entera Compañerito vistémonos la Dior Está buscando calor Y que yo con mi presión le quité la depresión Que tiene en su corazón Y se forma el amor Vámonos a mi habitación Pa' ponerte este cabezón Hace rato que yo te estaba mirando En la discoteca si no estoy perreando Me dijo que no me termino bailando Ella pensaba que estaban coronando Porque una corona se estuvo tomando La ficha de todos los duros Nunca hay uno malo Pato feo sin corpore